la presentadora de canal 33 sale costa por fin ya dio a luz a su bebé marcel y tenemos imágenes de la criatura quiere conocerlo pues acompáñenme a lo mejor del espectáculo yo soy héctor acosta la muerte de la bailarina cubana alicia alonso también entristeció a la farandula salvadoreña entre ellos la presentadora magui cortez y el diseñador rosenberg ribas quienes usaron sus redes sociales para expresar la pena por el fallecimiento de la cubana que tanto admiraban ligia roca sigue con paso firme en el mundo del maquillaje y es que con su academia la ex presentadora ha demostrado mucho emprendedurismo y con cada clienta sabe que debe dejarla espectacular muy bien por ligia el presentador salvadoreño radicado en eeuu francisco cáceres fue captado en un elegante traje en la alfombra roja de los latin american music awards en los ángeles francisco es asiduo a estas entregas de premios donde por supuesto entrevista a muchos famosos la guapa presentadora del canal 21 madeline guardado compartió con sus seguidores unas fotos de su escapadita a las playas del caribe guatemalteco donde en medio de la naturaleza madeline mostró mucha piel con un sexy traje de baño y ya hay bebé la presentadora de canal 33 ale costa finalmente dio a luz a su esperado bebé marcel como vemos el niño está en excelente estado de salud y los papás por supuesto están locamente enamorados de su nuevo retoño desde acá les enviamos muchísimas felicitaciones reiteramos las felicitaciones a los orgullosos padres de marcel yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que durante el fin de semana visiten cualquiera de las cinco sucursales de rufias metro centro zona rosa plaza mundo multiplaza y la gran vía ahí tienen una amplia gama de servicios para que usted los utiliza durante el fin de semana ya sea que se quiera hacer un facial cortarse su cabello o arreglarse su barba yo se lo recomiendo hasta acá con los espectáculos por este día nos vemos hasta la próxima yo soy Héctor Acosta